hola hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que sintonicen con este canal de youtube o que visualicen mejor dicho este canal de youtube y hoy vengo con una review una revivión un texto como se llame un texto como se llame de una distribución que hace bastante tiempo que no que no que no pruebo se trata de solus 3 y aquí he visto la noticia en muy linux y hay que darle el crédito que se merece yo por mi parte solus hace mucho mucho tiempo que la conocí cuando se basaba en debian y ojo e incluso estuve ahí ayudando a los foros de solus etcétera 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 con ni que dos herty arriba mamá no voy a contar eso no voy a repetirlo pero bueno solus hoy en día no es aquella solus basada en debian pasado mucho tiempo ha pasado muchos años ha llovido mucho se queda mucho el pelo etcétera 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 y bueno nos cuenta la gente de muy linux muy 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 linux que ha salido solus 3 con novedades y no sólo actualizaciones etcétera etcétera carner 412 7 soporte para paquetes snap aheight the power yo cada vez que leo snap no puedo evitar acordarme del grupo de aheight the power y que más tenemos por aquí bus de 10.4 salto qt que no me también ha llegado con la atrás 24 3 y nos citan y bueno y la edición mate y nos citan a su sección de descargas en la página vamos a cerrar ya muy linux que ya lo hemos visto aquí y para mí hay una novedad yo sabía que existía solo buji que es la principal por supuesto eso quién no lo sabe por dios y sabía que existía solus mate también me enteré pero no sabía que existía solus genome me he quedado así con la boca abierta solus genome solus gnome como dicen los entendidos solus gnome bueno solus gnome para que nos entendamos pues yo no lo sabía oiga así que me he bajado la principal solo buji porque enseñar una solus gnome pues bueno el gnome está muy visto muy retratado vamos a ver una instalación como se instala solus buji si sale corto haré una vídeo review y si sale el vídeo instalación largo pues haré otro vídeo aparte me he bajado esta y bueno pues vamos a ver cómo se instala en una virtual box que hace tiempo que no tengo solus vamos a cerrar el firefox yo ya tengo la iso bajada por aquí debería tenerla aquí está solus tres buji pues vamos a estar en una virtual box que os parece bien pues bueno vamos allá y vamos a crear la máquina virtual aquí tengo antargos y dinos min nueva 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 nombre solus 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 aquí que le pongo linux y linux y aquí que le pongo aquí hay solus o no linux 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 en twee 사larna granola hice todas las carparas cutest andro en un搞 sentido plains deben hacerON caerÍxd bi read your my motherア軍 delivery partial peers turbo linux hasta el infinito más allá hubo 1 tus euros o ahora cle y otras que le pongo 0ópter disculenci otro lugar donde vamos a darle a insertar porque no hay otros límites porque no hay para solus Siguiente Y la RAM Esto va a ser rapidito y es indoloro Vamos a ponerle como yo siempre Siguiente, esto va muy rápido Para tampoco estar aquí Siguiente Le vamos a dar aquí 45 Creamos Sí, mi general Avanzado Bidireccional Descripción Cifrado Sistema Bim, 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 bim Procesador Vamos a darle dos Porque tengo ocho núcleos Aceleración para arriba y para abajo Pantalla Lo máximo, 128 megas Aceleración 3D Pantalla remota Y ok Estamos preparados Para instalar solos Vamos a darle Iniciar A ver qué pasa La música que estoy usando hoy Es una música libre También Os dejaré la descripción De dónde la he sacado ¿Ok? Por si la queréis usar Mayormente música instrumental Que un amable señor Ha compuesto Y pone Pone al alcance De todos nosotros Para que la usamos En nuestros proyectos Y ganemos de lucro También Supongo yo que emitirá Donaciones Etcétera Etcétera Bueno ¿Esto se podrá ver A pantalla completa? Vamos a probar Modo pantalla completa A ver si se ve Todo lo ancho Y todo lo largo ¿Qué es? Vete para allá Leñe ¿Qué dice? Vamos hombre Vamos Que estamos esperando Por favor Voy a dar un sorbito A mi Marca blanca ¿Qué pasa? Está todo negro Ahora Ay qué pequeñito No se ve Pantalla completa ¿Qué me dices? Oh my god No puede ser No Bueno Vamos entonces A darle aquí Install OS Y en todo caso Supongo yo Que habría que instalar La web edición De VirtualBox Para que se viera Esto Pantalla completa Español Español de España Siguiente Que busque mi localización Automáticamente Pues sí Claro que sí Guapi Vamos Vamos Europa y Madrid Pues sí Teclado español Normal y corriente De otra vida del señor Siguiente Madrid Siguiente Aunque en Madrid No hay playa Aquí dice Aquí ya está VirtualBox Automati Partición Vamos a dejarlo automático ¿No? Para que vamos a alargarnos Ahora que dan las particiones De manera manual Vamos a dejarlo automático Que pille todo lo que quiera Para él Y ya está Siguiente Esto no voy a usar Ahora mismo LVM Ni nada De encriptación Siguiente ¿Qué me dice por aquí? Que instale el volader Claro que sí Guapi Vamos a darle What you serve Compute network Solus Vbox Vamos a ponerle Solus Vbox Por ejemplo Siguiente Y que me instale el volader Aquí en SDA Perfecto Siguiente Mi nombre Mi nombre Dime tu nombre Y te haré dueño En un jardín de rosas Username Yoyo Real name Yoyo Con Y La primera mayúscula No me deja poner la primera mayúscula Que me dice Que me cuentas Ahora Sí Password Password Contraseña Ahora hay Contraseña Contraseña Ya sabes Mi contraseña Papá 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 Que sí Que sí Tiene capacidad de administrador Por supuesto Que sí Claro que sí Guapi Ahora habrá que darle aquí Supongo yo Addenado Así agregar ahora Vamos a darle Oh my god Claro que sí Dice que se ha agregado Mi contraseña De la computadora Y con Con La Vamos Va Con esto De Capacidades de administrador Siguiente Lenguaje Y región Spanish Instalación Esta es un resumen ¿No? Sí Un resumen Usuario Yo 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 Pum pum Instal Instalación Ahora cambian tu disco Para arriba Para abajo ¿Estás seguro? Claro que sí Vamos a darle Qué pena que no sea Pantalla completa Qué pena Qué pena Qué pena Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Aquí vemos Cómo va instalando Cositas En el Invent MMO La figuaria Y el wifi Etcétera ¿Esta distribución Merecerá la pena Instalarla en un hardware real? ¿Qué decir? ¿Sí o no? Podéis dejarlo En la cajita de comentarios Que siempre os recomiendo Leer la cajita de comentarios Dejad si os gusta Solus He probado Solus Si vais a instalar Solus 3 Por Twitter Ya me han comentado Que sí Que ya la han instalado Solus 3 En un portátil Y que va de maravilla Creo que sí De un amigo de Venezuela Dejad la cajita de comentarios Si os gusta ¿Qué os parece? ¿La habéis probado? ¿La vais a probar? Dejadme también Si queréis Alguna Dineritos En mi cuenta corriente No, problema Qué bueno Que eso Que yo nunca pido Ya sabéis que nunca pido nada Yo no te pido nada Yo no te pido Yo no te pido la luna Pero yo Yo nunca pido nada Eso sí Si os gusta el vídeo Dadle a me gusta Muy bonito Muy bonito me gusta Como dice Mario 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 te chama de menos Ven vuelve Mario Que tenemos que grabar El segundo episodio De Cosas de Modernos Por favor Mario Te estamos esperando Para grabar el segundo episodio De Cosas de Modernos Ese podcast muy moderno Que llevamos entre Mario José Escolar Y yo Y un servidor Mario vuelve Te esperamos Está Mario por ahí un poquito ocupado Y por eso no hemos podido grabar Decía Si os gusta el vídeo Dadle a muy bonito me gusta Compartirlo Por todas Vuestras redes sociales Y ¿Qué más? Y suscribiros al blog Y dadle a la campanita Y todas esas cosas Que se dicen Ya sabéis Yo me llamo Paco Y he venido a pelarme Como dice el chiste No Yo me llamo Yoyo Fernández Y eso sí Yoyo Que no yo yo Que no soy un yo yo No soy un juguete No soy un juguete Que sube y baja Sube y baja Con una cuerda Es un yo yo Yoyo sería otra cosa iTunes ¿Por qué sales ahí? Hombre En mi instalación Que me estás estropeando el vídeo Escóndete Canalla Bueno Está instalando Esto va a ser rápido Indoloro ¿Qué decir? ¿Qué comentar? Dejo aquí el vídeo Y hago una segunda parte Cuando consiga ponerlo Pantalla completa en VirtualBox O O si no consigo Poner la pantalla completa En VirtualBox La instalo En real En mi equipo De testeo En mi equipo Lenovo Que lo uso solamente Para eso Y hago una review Ya instalada En el ¿Cómo se llama? En el Lenovo ¿Qué decís? A ver A ver ¿Os escucho? No os escucho Gritar más fuerte Bueno Yo creo que Ya pensaré Yo cuando termine La instalación Que ya queda Poquito 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 También me apetece De vez en cuando Los vídeos cortitos Que yo sé Que hago vídeos Muy largos No puede ser No Yo sé que hago vídeos Muy largos Pero bueno Se me va Se me va la olla Se me va la olla Y no me doy cuenta Esta campanita ¿Qué será? La que tenéis que darle A YouTube Para que Para que cada vez Que yo suba Un nuevo vídeo Os suscribís Oigan Por cierto No entráis Con Un vlog Origin En mi canal YouTube Que llevo Cinco meses Con doce dólares Y no paso De ahí No paso No paso No me da el partner Doce dólares En cinco meses Y YouTube No te paga Hasta que no Lleva setenta O cien euros Yo qué sé No creo que nunca Llega a cien euros Pero bueno Que dice Que sí Que sea este lado Vamos a darle Arrastrar ¿No? Reiniciar ahora Vamos a ver Qué pasa ¿No? Oracle Virtual Box Automatic Y va a comenzar Nuevamente la Live O comenzará Ya el sistema Aperitivo instalado No sé Qué pasará Así que vamos a ver Vamos Una pantalla en negro Vamos a darle Otro sorbito A mi marca blanca Estoy tomando Un refresco De Un refresco De cebada La marca blanca Ay 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 por Dios Ay Madre mía Estamos en fiestas patronales Estamos en fiestas patronales Ya mismo pasará La virgen Por debajo De mi ventana Esto ¿Qué ha sido? Ah Me ha iniciado Nuevamente La Live ¿No? Entonces tenía que haberle dicho Bueno Vamos a hacer Entonces lo siguiente Vamos a apagarla Vamos a apagarla Y en otro vídeo Haré una Video review Un poquito ¿No? Ya en español Etcétera ¿Cómo la he hecho? Se apaga Esto No sé No sé Este Ikei Nos pone cada vez más difícil ¿Dónde está Ikei? ¿Dónde está apagar? Por favor Aquí ¿No? Ah Ok Luego Vamos a apagar Apágate Apágate O Shutdown Vamos a decirle apagar Porque me estoy quedando aquí Ya lo veis Me estoy quedando Y que aquí No me averigüen Ni yo mismo Con mi mecanismo Volvemos a Macos Un buen sistema operativo Que hay pena Que no sea software libre Pero si fuera software libre Macos Sería Sería La bomba Si Macos fuera libre No quiero ni pensar Bueno Aquí lo vamos a dejar Para que no sea muy larguito Ya habéis visto Cómo se instala La nueva Solus 3 Y con Buji Escritorio Buji Y luego yo ya Cuando inicie Si la puedo poner A pantalla completa En video review Desde VirtualBox Y si la puedo poner A pantalla completa 1920x1080 Lo que haré Será instalarla En máquina real Y hacerle la review Desde ahí Ya sabéis mi nombre Jojo Fernández Bueno Voy a enseñar por aquí Esto que veis Mira que bonito Coño leño La preferencia De Macos Mi nombre es Jojo Fernández Jojo308 En Twitter Podéis encontrarme En salmorejokeek.com Donde tenéis Todos mis sitios De contacto Y no olvidéis Suscribiros a mi canal De YouTube Darle el muy bonito Me gusta Mandar todos mis vídeos Para todo el mundo Y entrad a mis canales En Telegram Salmorejokeek Y Salmorejokeek Audios Aquí los vamos a dejar Chao chao Hasta otra Chao 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 chao